¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Yo me acabo de levantar de una siesta, por lo cual si traigo cara de dormida, una disculpa. Pero estoy muy descansada y lista para un video nuevo aquí con ustedes, mis fantasmitas. El día de hoy está Chuck encerrado, así que no se preocupen. Nada más recuerden que la puerta tiene que estar entreabierta para que Chuck pueda verme mientras yo estoy aquí en su cuarto. El día de hoy les voy a contar sobre un caso que estuvo muy fuerte. O sea, cada que se dice algo nuevo sobre este tema, todo internet estalla, no tienen una idea. Porque es algo como muy fuerte y que quedó como muy al aire, o sea, y muy feo. La verdad es que este caso estuvo muy feo. Se dio hace tiempo atrás, nada más que a mí se me atravesó lo del especial de Halloween, todo el mes que ya tenía planeado de videos. Entonces, pues por eso no pude meter tanto contenido que meto normalmente a los videos. Pero aquí se los traigo. Y bueno, fantasmitas, como ya lo saben, tengo Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Aquí van a estar apareciendo. En todos tengo contenido diferente. Entonces tengo, o sea, bueno, del mismo tema pero diferente aquí a YouTube. Entonces pueden ir a seguirme por allá. Si les interesa más como las historias de brujería y demás como la que les voy a contar el día de hoy, en TikTok es donde estoy hablando más sobre este tipo de temas. Así que pues también lo pueden ver por allá. Y pues bueno, recuerden que el día de hoy nos suscribimos. En este momento, en cuanto salga el botoncito rojo de aquí, ustedes van a tocarlo también en sus pantallas. Y después le ponemos en la campanita en donde diga todas las notificaciones para que cada que suba video, pues YouTube te notifique. Y si te suscribes, justo ahora te va a llegar esta cajita con clips de colorcitos y que se pegan en la parte de arriba para que tus papelitos paranormales nunca se te pierdan y los fantasmas no se lo pueden llevar, ¿ok? Así que bueno, fantasmitas, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Adelante. Ok, para darles un breve resumen, yo creo que si tú eres de México seguramente ya sabes quiénes son estos personajes. Si no eres de México te voy a dar un breve resumen. Espero no cuatrapearme con los nombres, ahorita van a ver por qué. Y si me cuatrapeo, pues una disculpa anticipada porque ya me conozco, así que bueno. Ok, así que el día de hoy les voy a estar hablando sobre la supuesta brujería que le hizo Carla Panini a Carla Luna. Pero ¿quién es Carla Panini y quién es Carla Luna? Ok, aquí les voy a dar como un mini mini resumen. Básicamente si es mexicano tú ya sabrás quién es, pero si no, Carla Panini es la persona pública más odiada en México. Así tal cual, no importa qué pase, siempre estuvo peor lo que hizo Carla Panini. ¿Qué hizo Carla Panini? Carla Panini es la protagonista de las traiciones más bajas que hayan pasado en México. Porque apuñaló por la espalda, así tal cual, a su mejor amiga. Y todo esto fue público, les digo, todo estuvo horrible. Entonces es por eso que es la más odiada y además la mejor amiga que apuñaló murió. Lo cual lo hace peor. Ok, entonces Carla Panini y Carla Luna tenían un programa juntas que se llamaba Las Lavanderas. Era como un programa de comedia y las dos eran los personajes principales. Ok, fantasmitas, hubo un poco de fallas técnicas, pero ya estamos de regreso. Ok, entonces como les digo, Carla Panini y Carla Luna, cada quien tenía su relación, tenía su pareja. Pero Carla Panini, que es la mala, le quitó a su esposo, a su mejor amiga y comadre y lo que sea. Y con medios muy bajos, muy muy bajos. Porque además de que era su amante, incitaba como que tratara mal a su esposa. O sea, a su propia amiga. Y al final, pues, Carla Luna fue diagnosticada con cáncer, muere y aún así Carla Panini se queda con el esposo de su amiga, con sus hijas y con todo. Así que, les digo, la peor traición que se ha visto públicamente es de estos personajes. Ahora, ¿qué pasa? La hermana de Carla Luna salió en su TikTok a decir el por qué ellos estaban seguros, o sea, tanto la familia, toda la familia de Carla Luna. Recuerden, Panini es la mala, Luna es la buena. Salió a decir en su TikTok el por qué estaban seguros su familia y ella que realmente lo que le había pasado no fue tanto de que le haya dado cáncer. Porque no nada más le dio cáncer una vez, como que tuvo una recaída y fue en estas veces cuando muere. Entonces, ellos estaban seguros de que realmente se le había hecho un trabajo para deshacerse de ella, no importaba cómo. Porque a pesar de que ellos ya estaban juntos cuando Carla Luna todavía estaba viva, pues, era un problema que por las hijas, que por qué esto, porque todo el mundo se dio cuenta, porque ella lo dijo públicamente, me hicieron esto, lo otro, aquello, mientras yo estaba así y demás, pues, seguía siendo un problema. Entonces, pues, ¿cuál fue como que la única solución que encontró Panini para esto? Pues fue, pues sí, que muriera. Todo esto lo dijo, como les digo, la hermana de Carla Luna en sus videos de TikTok. Tuvo varios videos, los cuales se hicieron virales, y mucha gente de la comunidad de brujas en TikTok y fuera, o dentro de TikTok y de las redes, confirmaron que esto sí podía ser posible y que, pues, la verdad, sí parecía como legítimo todo lo que estaba diciendo la hermana de Carla Luna. De que, efectivamente, sí tenía un trabajo. Ahora, quiero que sepan que el romance que tenía el esposo de Carla Luna con Carla Panini, obviamente hubo un tiempo donde era secreto, ¿verdad? Todavía no se descubría ni nada. Y es aquí cuando fue como que el primer cáncer que tuvo Carla Luna. Y aquí les voy a decir textualmente una de las cosas que dijo la hermana de Carla Luna. Esto lo dijo en sus TikToks, hablando sobre la supuesta brujería que tenía su hermana y que murió. La primera brujería que alcancé a ver fue cuando Carla le dio su primer cáncer. Tuvo una trombosis y en el cuarto estábamos su excomadre, su exesposo, lo que me suena a que aquí todavía no se sabía nada, la madre de ambas, su suegra, los hijos de Carla, hermanos, mis padres y yo. Cuando le estábamos haciendo una oración, una enfermera movió la camilla y detectó justo en los pies de su hermana Carla Luna una muñequita con mecatitos enrollados de los pies a la cabeza. Es decir, como, pues sí, para que la tuvieran bien amarrada a lo que sea que le estuviera pasando. Y además, Erika Luna, que es la hermana de Carla Luna, dijo que días antes del fallecimiento de su hermana vio la misma muñequita así amarrada tal cual y una persona que se encargaba de orar por su hermana señaló que se sentía una vibra extraña que cubría a Carla. Ahora, con esta acusación empezaron a salir más y más y más cosas porque si ustedes buscan en cualquier red social pueden buscar audios, filtrados, imágenes filtradas de todo este rollo, ¿verdad? Entonces, a raíz de que se hizo viral este tipo de video en TikTok, salió por ahí un video en el que Carla Luna, en vida todavía, aparece y ahí está diciendo que está tomando algo que le preparó Carla Panini y que casi casi, pues ahí decía que pues la habían obligado a tomárselo, aunque ella pues como que no quería. Entonces, pues tal vez ahí empieza el trabajo. Además, también hubo una persona cercana a lo que fue Carla Panini, que también se dedica como a hacer chaman y demás, que dijo, a ver, Carla Panini, tú te acercaste a mí a pedirme ayuda para esto que querías hacer, pero yo te comenté que yo no daño a las personas, sino que yo me dedico a ayudarlas y como esto no te pareció, como no te salió lo que tú querías, como no te dije lo que tú querías escuchar, te fuiste con otra persona que sí se dedica a hacer este tipo de trabajos y fue aquí pues cuando la salud de Carla Luna empezó como a irse en picada. Entonces, ya van como varias personas de la comunidad que confirman que esto fue pues verdadero. Además de que Carla Panini dijo en un video como que trató de desacreditar todo esto y pues obviamente fue peor. Les digo, no importa qué haga ella, como que ya nadie le cree absolutamente nada, es la persona más odiada de México, entonces pues como que ya inútil lo que haga por limpiar su nombre, o sea, jamás, jamás va a resultar eso. Además del incidente de que la hermana Carla Luna encontró la muñequita varias veces cerca de su hermana, aquí se comenta que las hijas de Carla Luna estaban atravesando por cosas paranormales en su casa que ya dormían asustadas porque por todo lo que les estaba pasando, todas las noches les pasaba algo y recuerden que este es uno de los síntomas de que sí te están trabajando, que te pasan cosas paranormales que nunca te habían pasado. Otra persona llamada Priscila La Gitana, que le llaman, que es como experta en esoterismo, aquí ella afirmó que todas las cosas trágicas y los sucesos paranormales que estaban atravesando, como les dije, eran síntomas de que sí tenía algún trabajo ya ocurrido, porque Carla Panini no hizo un trabajito normal, sino que hizo un pacto pues como con la muerte, se podría decir, y este tipo de trabajos son los que son más fuertes y son los que acaban así, o sea, como en tragedia. Esto no es la primera vez que toco un caso donde se hace un pacto con la muerte para que termine así. Sí, recuerdan el caso que les platiqué ya hace un tiempo donde una chava hizo un pacto para que su exnovio regresara y regresó, pero fue peor que si nunca hubiera regresado. Curiosamente, la persona, les digo, está experta en esoterismo y demás, dijo que la señora Panini hizo un pacto con la muerte. Un 23 de agosto muere el padre el mismo día que festeja el cumpleaños el padre de Carla Luna. Y estas sospechas de que ya tenía un trabajo no son de ahorita, ya lo habían visto desde antes, pero Carla Luna pues no creía nada de esto porque decía que cómo era posible, o sea, era su mejor amiga, era su comadre, era su compañera de trabajo y que no creía que ella fuera capaz de hacerle estas cosas y pues le hizo hasta lo que no. Entonces, bueno, fantasmitas, quiero que me digan ya con esta información si ustedes creen capaz que una persona sí llegue a tanto, o sea, a que le dé cáncer dos veces, a que pasen muchas cosas, muchas tragedias alrededor de esta persona, simplemente por brujería. Yo sé que hay personas que son muy malas y que están dispuestas a lo que sea porque no tienen nada que perder o nada importante que perder para salirse con la suya. Entonces, pues bueno, me interesa leerlos como yo les he comentado en otras ocasiones. Yo sí creo en esto de la brujería porque yo lo he visto de cerca, de lejos. Yo sí lo creo. Pero, aún así, yo no dejo que mi vida se dirija por eso. Es decir, si alguien me dice ¿Te ha ido mal por esto? No traes suerte en esto y esto y esto, o lo que sea. Traes un trabajo. Yo puedo decir, ok, ¿qué puedo hacer como para quitármelo? Pero no por eso voy como, como les digo, pues sí como llorando por los rincones y no haciendo absolutamente nada para tratar de solucionarlo fuera de quitarme ese trabajo. ¿Sí me entienden? O sea, es como que sí, pero aún así voy a hacer otras cosas. Así que bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios qué opinan de esto. Ya lo habían visto, ya sabían de este caso. Y pues, si creen que alguien sería capaz de tanto. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y recuerden que en este canal se suben cuatro videoditos a la semana. Este sería el tercero. Todavía queda uno más por el fin de semana. Les mando mil besos y nos vemos al siguiente. Bye.